El Diamante del Caribe La gente corría como alma que lleva el viento La gente corría como alma que lleva el viento Huyéndole al agua se metían bajo de techo Huyéndole al agua se metían bajo de techo Pero el otro día cuando la tormenta pasó en mitad de la calle Tremendo de charco quedó Pero ni la gente no podía pasar Ni por las orillas no podían cruzar Y el malvado charco solo hacía acechar Y el que rebalaba no hacía nadar Y el malvado charco solo hacía acechar Y el que rebalaba Hola que tal mis amigos de Youtube Yo soy Eliopo con el que canta bonito Bueno en este video les quiero hablar sobre mi nueva canción Que se llama El Charco Es una canción muy bonita, simpática Esta canción se refiere a que pegó tremendo de aguacero Cuando el campo quedó un charco en toda la mitad de la calle Que la gente no podía cruzar ni para allá ni para acá Porque yo tenía supuestamente Yo tenía una fiesta bien elegante Pero había un charco en toda la mitad de la calle Que la gente no podía pasar ni para allá ni para acá Porque con el aguacero que pegó tan duro Quedó un tremendo charco en la calle Así que esta canción es muy bonita Espero que la disfruten Gracias por apoyarme Por su apoyo y su confianza que tienen conmigo Y en verdad estoy muy agradecido con todos mis amigos Mis colegas, mis seguidores Y en verdad sigan creyendo en mi Yo necesito de su apoyo Entonces a que pillen ahora mi nueva canción El Charco Una canción muy bonita Es muy sentida Tiene sentido Ahí explico bien lo que quiero decir con la canción Espérala ahorita en octubre Bien vacilar esta canción Esta canción se refiere a eso Que hay una fiesta tremenda Tremenda fiesta hay Pero resulta y pasa que para poder llegar a la fiesta Hay que pasar por un charco Porque tienes que tratar de pasar bien Porque si te repara Chablú Caes en el charco Y te invito a que te suscribas a mi canal Heliopun el que canta bonito Mi canal de Youtube Original Así que todos mis seguidores Fíjeme que estaré subiendo Más videos originales Así que tiene que estar pila Que si vienes a la fiesta Procura no caerte Ni resbalarte Porque si resbalas Chablú Cae en el agua Y cae en el charco Hasta tragas agua del charco Así que Heliopun Siempre inventa cosas buenas ¡Emi no man!